La historia de un hombre luchador Con pasión y sencillez El servir a su comunidad Mi nombre es Carlos Elía Fanador Nací aquí en Barichara en el año 1974 Hijo de una familia campesina de Barichara Donde desarrolló desde su primera infancia El amor y la distreza por las labores agrícolas y pecuarias El sentido de la responsabilidad social Y con el trabajo El entorno familiar Cimentado en una sólida pareja santandereana Modelo de consagración a sus deberes Y su sana convivencia Que lograron con esfuerzo y sacrificio Que sus seis hijos se convirtieran En seis profesionales Al servicio de la sociedad colombiana Mi historia con Carlos Elía es desde la niñez Desde el tiempo de la infancia Desde cuando empezamos a batallar en el agro Y queremos decir, hacer algo importante Luego de cursar estudios de bachillerato Complementados con trabajos en evanestería y labores agrarias Para contribuir a su sustento Adelanta estudios de veterinaria en la Universidad de La Paz Donde se gradúa como médico veterinario zootecnista en el año 2005 Actualmente ejerce la profesión de médico veterinario zootecnista ¿Quién es Carlos Elía en este momento? Una persona emprendedora Un gran compañero Una persona que trabaja Con todas las personas de Barichara y no de Barichara Para sacar el agro adelante Con su sabiduría Con su estudio Y con algo esencial El ánimo De que el mundo aprenda Si en este momento hablamos de Carlos Elía Y hablamos de muchas personas Que de pronto pueden ocupar un puesto Como el que tiene Carlos Elía No lo va a ejercer como lo va a hacer Sin ánimo de lucro Una persona que en realidad quiere Que la persona que esté al lado de él aprenda Que surja y que salga adelante Porque esas son las personas que necesitamos En un pueblo como Barichara Esta complementariedad Entre su vocación y formación temprana En actividades agropecuarias Le dan a Carlos Elía Una ventaja sobre otros colegas Y lo llevan a desempeñar actividades laborales De alta calificación y competencia Al servicio de la empresa privada Por más de cuatro años Y en el sector público por cinco años Sin embargo En el perfil profesional En el que se reconoce y distingue mejor A este corajudo santandereano Es en el servicio a los pequeños campesinos A cuya atención Se entrega con pasión Sencillez y generosidad Como le dijera yo Nos suplen nosotros los campesinos En el asunto de Tenemos un animalito enfermo Y lo llamamos Y él va y acude de una vez A ver que es la enfermedad que tiene Y bueno Que la droga y tal Y ya pues sí Todo es como el cuento Muy buen amigo Muy buen muchacho Bueno Carlos Eli Es un amigo de la familia De toda la vida Una persona muy respetuosa Un gran amigo Una persona pues que ha Influenciado mucho En el crecimiento tanto Pues empresarial De nosotros Muy buen técnico Hace pues los trabajos De una forma muy honesta Muy serio en lo que está elaborando En el año 2003 Me desempeñé como director De la UMATA de Barichara Conociendo de antemano Los grandes problemas Que presenta La población rural De nuestro municipio Y también Conociendo pues Las necesidades Que tiene La población urbana A nivel nacional Su ejercicio profesional Lo ha llevado a relacionarse Con eventos importantes Que tienen por finalidad El rescate y la preservación De razas criollas De vacunos Como el ganado Chino santandereano El hartón del valle Y el romo sinuano Actividades para las cuales Ha sido muy notoria Su interacción Con funcionarios De Corpo Ica Y ganaderos De distintas regiones En certámenes Tan importantes Como Agroexpo En este 2015 De la mano de él Llegamos a ser Grandes campeones En este momento En Agroexpo Estamos posicionados Como uno de los mejores Criaderos Ovinos y caprinos En Colombia Todo esto pues lo hemos hecho Con los conocimientos Que él nos ha aportado Para el crecimiento Y formación Que ha tenido La empresa Hasta aquí Es necesario resaltar Tres facetas Primero La de conocedor De primera mano De los problemas regionales Soñador y luchador Por su superación Y la de su familia Segundo Servidor público Conocedor de las posibilidades Y limitaciones estatales Para brindar soluciones A los problemas regionales Y municipales Tercero La del profesional Que siente su compromiso Con su tierra Y sus gentes Que sabe que puede Y debe aportar A la solución De los problemas locales Para mejorar La calidad de vida De sus conciudadanos Como hijo de Barichara Conozco las necesidades Fundamentales Que tiene Nuestro Municipio Una de ellas Es el agua El cual Se hace necesario Buscarle una solución Definitiva A este problema Y son justamente Estas tres aristas De su personalidad Las que lo impulsan Ahora a comprometerse Con la actividad Política De la próxima campaña Para el Consejo De Barichara Porque quiere Y puede contribuir A que su entrañable Terruño Tenga mejores oportunidades En salud Necesitamos Gestionar recursos Departamentales Y nacionales Con el fin De modernizar Los servicios Médicos hospitalarios Para brindarles Un mejor servicio A nuestra comunidad De Barichara En vivienda De interés prioritario Se hace necesario Abonar esfuerzos Para ampliar La cobertura De servicios públicos Para tener Una mejor Vivienda Digna En Barichara En este momento Queremos que sea Un concejal Electo de Barichara Es una persona Para que libre el pueblo Y lo saque Lo ayude a sacar adelante Una persona Que vaya a un consejo A sacudir la cabeza allá Y no hacer nada El turismo en Barichara Debe ser sostenible Para apoyar el turismo Se deben crear Agendas culturales Que garanticen La llegada de visitantes En las temporadas bajas Hacia Barichara Yo creo que en Carlos Elí Podemos confiar Yo lo voy a apoyar A Carlos Elí Afonador Al doctor Carlos Elí Afonador Porque Como le digo Es una persona Muy servicial Es una persona Joven Es alguien Que si Yo creo que Él le picó El bichito De la política Ahora Es porque De verdad Quiere trabajar Y hacer algo Por nuestra comunidad Por el pueblo Carlos Elí es una persona Digna de toda nuestra confianza Yo en conjunto Con mi familia Confiamos plenamente En Carlos Elí Le damos nuestro voto De confianza Para que nos represente En el En el consejo Del pueblo Acompañemos a Carlos Elí Él está comprometido Con la gente Con la gente De bien Unidos y comprometidos Con la gente Carlos Elí Afonador Es candidato Al consejo municipal Por el partido Cambio Radical Y hace parte Del equipo de apoyo De Israel Agón Por la alcaldía De Barichara Carlos Elí Afonador Comprometido Con la gente Israel Agón Alcalde Siempre con la gente